No es un secreto que en México los periodistas y comunicadores distorsionan la realidad. Tan es así que tratan de defender lo indefendible con la finalidad de cumplir las exigencias de sus televisoras, periódicos o incluso de sus propios intereses. Pues lamentablemente ha existido una amplia tradición de los diversos políticos y gobernantes de pagar y corromper periodistas para maquillar las noticias, destacar logros o para que les ayuden a hacer sus campañas políticas. Bienvenidos a Lupa al Timestops, soy Seúl Soltero y hoy te presento los seis periodistas más chayoteros de México. Número 6. Carlos Loret de Mola. Es curiosa y sospechosa la vida de lujos y frivolidades del chiquibaby de Televisa Carlos Loret de Mola, la cual está llena de hoteles exclusivos, restaurantes fastuosos y departamentos exuberantes que se pagan con su supuesto periodismo riguroso. El conductor Carlos Loret de Mola ha sido frecuentemente criticado por relatar mañanas casi perfectas en el país, pues no se realizan severas críticas ante la cantidad de asesinatos y narcoviolencia que se ha disparado en México. Y a pesar del millonario presupuesto para producir su noticiero, no se realizan investigaciones especiales para desentrañar los vínculos políticos de los diversos gobernantes con el narcotráfico. Un ejemplo histórico de su chayotero trabajo fue cuando realizó la transmisión especial de la detención de la presunta secuestradora Florans Cacés en su programa Primero Noticias, en donde hicieron ver al entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna como un funcionario eficiente y profesional. Número 5. Paola Rojas. Paola Rojas es la conductora del programa matutino de Televisa Primero Noticias, espacio en el que curiosamente no se ha criticado de forma dura ninguno de los crímenes a manos del Estado. Rojas no solo trabaja ahí, sino también en Radiofórmula, estación de radio, también vinculada a Televisa, en donde se dedican a dar noticias que no afectan a los poderosos intereses de la televisora. Una muestra del periodismo chayotero de Paola Rojas podemos verla cuando en vez de cuestionar las relaciones de corrupción entre el Chapo y el gobierno de Peña Nieto, desvió la atención para resaltar el túnel sofisticado en el que se escapó el Chapo. Y finalmente el reportaje pareció más una excursión en la que la señora estaba fascinada de la vida. Hasta el lujo se dio de hacer yoga. Con eso aguento otros 200 metros. Número 4. Ricardo Alemán. Ricardo Alemán es conocido como uno de los periodistas más sucios y corruptos de todo el medio. El también colaborador de Milenio dedicó una columna completa para desacreditar la investigación periodística de los papeles de Panamá. Incluso expresó algunas opiniones frívolas como estas. Solo los ignorantes del periodismo o los periodistas con causa se atreverían a decir que el escándalo conocido como Panamá Papers es un gran trabajo periodístico. No sabemos si Ricardo Alemán tenía miedo de encontrar su nombre en el listado o tenía coraje de que sus patrones fueran mencionados. Lo que sí es un hecho es que Ricardo Alemán no ha tenido un trabajo trascendental en la vida periodística de México. Número 3. Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva actualmente trabaja en el canal de Imagen Televisión. Sus inicios estuvieron en Canal 40 y después la aborgó de forma secundaria en Televisa. El señor Gómez Leiva no puede soportar a la periodista Carmen Aristegui, pues despotrica contra ella cada que tiene oportunidad. Y recordemos que el gobierno de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto ha traído a la periodista entre ceja y ceja, pero no más no han podido con ella. Una muestra de la pulcra y honorable forma de hacer periodismo de Ciro Gómez Leiva fue la cobertura casi casi inexistente de cuando su entonces patrón Ricardo Salinas Pliego se adueñó de las instalaciones del canal Proyecto 40. Andy Caramba, ¿será acaso que habrá aplicado la frase que nadie muerde la mano que le da de comer? Número 2. Adela Micha. La exconductora de Noticias con Adela es una de las mujeres más turbias del periodismo en México. Por cierto, Adela Micha fue alumna aprendiz del maestro del chayote Jacobo Sabludowsky. Tan es así que durante los noticieros que ha realizado ha sido defensora capa y espada de los gobiernos federales en turno. Al grado recurrente de ocultar o dulcificar las crudas realidades y prácticamente convertirse en una portavoz del presidente en turno para resaltar sus logros. Como muestra la recompensa a su supuesto periodismo ético, En 2012 la revista Tevinotas presumió la casa de 30 millones que Adela construía en Las Lomas. Hoy ya se encuentra fuera de Televisa, empresa que decidió deshacerse de ella para quitarse un poco la mala imagen que la bruja, ah no digo que la periodista Adela Micha, le daba a la televisora. Y número 1. Joaquín López Dóriga. Joaquín López Dóriga ha sido el vocero por excelencia del gobierno en turno. Fue prácticamente dueño de las noticias en México. Tan es así que decidía qué se daba a conocer y qué no. Una de las muestras de su gran relación con políticos y gobernantes ocurrió en el año 2012, pues la revista Proceso informó que el gobierno del Estado de México de Enrique Peña Nieto había pagado a López Dóriga un total de 9.2 millones de pesos para que hiciera menciones del entonces mandatario mexiquense rumbo a la campaña presidencial. Afortunadamente López Dóriga ya no aparece en televisión, sin embargo aún conserva su espacio en Radio Fórmula. Por último Nopalor y Nopalcícer, te invito a que me dejes en los comentarios qué conductor o periodista chayotero nos hizo falta incluir. Lo que sea, ¿qué opines? No te olvides de participar. Muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los lunes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! La Constitución mexicana celebra 100 años de vida, periodo en el que ha sido más cambiada que mis calcetines y chones juntos. Por eso hoy te relataremos cómo fue que surgió la Constitución, que otras constituciones nos rigen, por qué salió del gabinete presidencial, la deuda que dejó cuando era secretario de Hacienda y la apuñalada por la espalda que piensa darle a los pensionados del Issste, entre muchas otras cosas. ¡Bienvenidos a Nopal!